Hola, bienvenidos y bienvenidos. a una nueva sesión de aprendizaje. Espero se encuentren muy bien, tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y sobre todo quedándose en casa. El día de hoy compartiremos un tema muy importante, para lo cual les pido estén muy atentos y sobre todo con la buena disponibilidad para seguir aprendiendo. Les saludo a la profesora Vilma Lenz, docente de la Escuela Manuel Alberto Cardoza del municipio de San Pedro Copaco. Hoy compartiré con ustedes el tema normativas en el marco de la pandemia. Bien, sabemos que las normativas son las reglas a las que hemos estado sujetos a los cambios que hemos tenido que experimentar, que vivir a causa de la pandemia que estamos viviendo. Pero para que ustedes me entiendan de una mejor forma, les contaré una historia. Vamos a ver, yo sé que a muchos de ustedes les encantan las historias, entonces les pido que estén muy atentos. Y les contaré la historia de Ana. En un pueblo de Honduras, muy bonito y pintoresco, vive una hermosa niña llamada Ana, acompañada de sus queridos abuelitos y su hermana mayor Matilda. Ana es una niña feliz, va a la escuela por las mañanas, pues está en tercer grado. Tiene una profesora muy amable y gentil, que cuida de todos sus alumnos. Un día, cuando Ana regresaba de la escuela, se encontró con la desagradable sorpresa de que su abuelito estaba enfermo. Tenía mucha tos, le dolía la cabeza, tenía fiebre muy alta y dificultad para respirar. Ana, que lo quería tanto, estaba muy angustiada. Fue entonces, cuando Ana y Matilda, su hermana mayor, se dispusieron a llevar a su abuelo al hospital más cercano. Al llegar, lo atendieron de inmediato, pues su caso parecía muy grave. El médico le hizo un examen en el cual determinaron que el abuelo se había contagiado de COVID-19. Pero, ¿qué es eso? Preguntó Ana, asombrada. El doctor le explicó que hacía unos días esta enfermedad había llegado al país, que era ocasionada por un virus y que se transmite de una persona a otra. Y como el abuelo estaba infectado, todas las personas que viven con él debían hacerse la prueba respectiva y evitar el contacto con otras personas. Es decir, que debían estar en aislamiento o cuarentena. Ana, aún preocupada por su abuelito, preguntó, Mi abuelito, ¿se va a aliviar? ¿Se pondrá bien pronto? A lo que el médico le respondió, No hay una cura para la enfermedad. Se le dará el tratamiento adecuado y debemos esperar a que él reaccione de una manera correcta. Ana y Matilda regresaron muy tristes a casa, Acompañadas de una enfermera, quien les realizó la prueba a ellas y a su abuelo. Ninguna de ellas se había contagiado aún, pero de igual forma tuvieron que quedarse en casa y seguir las medidas de bioseguridad. Ana ya no iba a la escuela ni a jugar con sus amigos. Siempre usaba mascarilla. No saludaba a nadie, dando la mano o un abrazo. Ya no le daba besos a su abuelita. Y siempre usaba gel antibacterial. Además, se lavaba las manos con mucho jabón. Y de esta manera, evitó enfermarse y que alguien de su familia se enfermara también. Pasaron los días y el abuelito, que era tan fuerte y valiente, se recuperó. Estaba más delgado y un poco pálido después de haber estado tan enfermo, pero se sentía feliz de estar nuevamente en casa y con su familia. Así que se quedaron en cuarentena mientras la pandemia pasaba y vivieron encerraditos, pero tan felices como siempre. Muy bien. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustó? Claro, la historia está muy bonita e interesante. Vamos a ver. ¿De qué trataba la historia? Muy bien. De una niña llamada Ana, que se cuidaba para no enfermarse ella y su familia. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué hizo Ana para no enfermarse? Claro, Ana cumplía con todas las medidas de bioseguridad indicadas mientras duraba la pandemia o la cuarentena. ¿Ana cumplía con las normativas de bioseguridad? Muy bien. Ahí dice que Ana se lavaba las manos, se quedó en casa, ya no saludaba a nadie dándole un beso, un abrazo, ya no jugaba con sus amiguitos. Ella practicaba todas las medidas, todas las normativas de bioseguridad. Muy bien. Vamos a continuar presentándolas a nuestra amiguita Ana. Nuestra amiguita Ana nos va a dar ciertas recomendaciones o las normativas que nosotros debemos de practicar mientras dure esta pandemia para permanecer sanas nosotros y nuestra familia. Y vamos a poder, la primera es quedarse en casa. Sabemos que si nosotros nos quedamos en casa, nos estamos protegiendo todos. Además, desde casa podemos cumplir con todos nuestros deberes y sobre todo seguir estudiando porque esa es nuestra mayor, nuestra mayor tarea, nuestra mayor obligación, estudiar siempre. Ahora vamos a ver que otra recomendación nos trae nuestra amiguita Ana. Muy bien. Lavarse las manos. Sabemos que nosotros debemos de lavarnos las manos por lo menos 20 segundos. Lo podemos hacer contando hasta 20 o cantando una canción porque sabemos que en nuestras manos se meten o se acumulan todos los gérmenes y bacterias. Correcto. Seguimos. Uso de mascarilla. Cuando usemos mascarilla debemos usarla correctamente en nuestra boca. No usarla en la barbilla ni andarla tocando con nuestras manos sucias. Uso de gel antibacterial. Si por alguna razón no tenemos agua y jabón debemos utilizar el gel antibacterial porque no debemos cuando tocamos alguna superficie o algún objeto no debemos llevarnos las manos sucias a nuestra cara porque por ahí se están entrando todos los virus y bacterias. Distanciamiento social. Ya sabemos, ¿verdad? Que el distanciamiento social es por lo menos un metro y medio entre cada persona y que lo mejor es no relacionarnos con otras personas. Siempre estarnos en casa para protegernos con nuestra familia. Muy bien. Para seguir con la normativa en el marco de la pandemia lo vamos a hacer cantando una canción. ¿Le gusta cantar? Muy bien. Entonces yo les invito a que juntos cantemos la canción para seguir aprendiéndonos las medidas las medidas de bioseguridad. un millito nuevo llegó a la ciudad es el coronavirus y te puede enfermar se esconde en la boca y en la nariz a veces en las manos contagiando a más de mil si te acercas si te acercas mucho a otros te puedes contagiar debes alejarte un metro y medio más por eso debemos las reglas respetar así nuestras familias no se van a enfermar lavar tus manitos con agua y jabón hazlo mientras cantas alguna canción inventa algunos juegos hasta que puedas salir lee pinta y canta lo que te haga feliz quédate en tu casa te tienes que cuidar el coronavirus no nos va a cargar muy bien ¿le gustó la canción? a mí también me gustó está muy bonita entonces debemos de seguir practicando estas medidas de bioseguridad en conclusión podemos decir que si nos quedamos en casa y cumplimos con la normativa en el marco de la pandemia nos protegemos nosotros y protegemos nuestra familia la tarea será escribir y dibujar las normas de bioseguridad aprendidas en clase esto ha sido todo por hoy les invito a seguir practicando las normativas en el marco de la pandemia y recuerden los queremos estudiando en casa la tarea de la tarea y la tarea de la tarea